Bueno, vamos a seguir profundizando sobre este tema. Tengo un panel aquí de primera. El exfiscal especial independiente, don Enny Cabán. La licenciada y ex jueza, Laura Celis Roque. Y también el licenciado Alberto Rivera, que ayer en el tribunal levantó la mesa así para arriba. Estamos calmados hoy, estamos relajados. Gracias a los tres por venir hasta acá. Enny, si tú fueras juez, vamos a ubicarte ahora mismo. Estás aquí en el estrado y tú eres el juez del caso de Tuntún. ¿Tú permitirías que este señor, por las razones que fueran, hubiese tenido hasta siete abogados en el proceso, pienso yo, ¿verdad? Y yo no sé nada de esto, para interrumpir su proceso de vistas y de juicio y poder salir por avias corpus. Definitivamente que no. No hay forma de justificar tantos cambios de abogado en un periodo de seis meses. Sí. Las razones por las cuales se puede relevar a un abogado de la representación legal tienen que estar fundamentadas y tienen que ser razones de peso. Ni siquiera la falta de pago es una razón para relevar a un abogado. Tiene que haber razones de peso que lo incapaciten de poder continuar en una representación legal. Y que esa incapacidad se repita por ocho veces, ocho abogados, es totalmente irrazonable. De hecho, y ayer nos decía, otro ex juez nos decía a nosotros, que la solicitud del abogado para inhibirse o para salirse de la relación tenía que autorizarla a la jueza o el juez. O sea, que tampoco no es una decisión del abogado directo. Mira, que no es el caso. No, no, no. Tiene que ser autorizado. La determinación es del juez. El juez es el que determina si hay justa causa para relevar. Entonces, jueza. No la hay. No quiero ponerla en situaciones difíciles, pero si usted hubiese sido la jueza de ese caso. Siete abogados. Bueno, es que yo no puedo... Un octavo. Pero, déjame añadirle. Añádele, añádele. Hay herramientas, el juez tiene herramientas para impedir eso. O puede cambiar 25 veces más y el juez no puede hacer nada. Bueno, el juez podrá tener herramientas en el sentido de hablar con ese abogado, a ver las razones que pueda tener un abogado. Pero al final del día, eso es un compromiso ético que tiene que tener el representante legal con esa parte. O sea, que si puede haber lo de las razones de pago, pero pueden haber, no tengo comunicación con él, el testigo no quiere cooperar, mi cliente no quiere cooperar. Pues, ¿cómo uno éticamente como abogado? Y si eso ahora se pone de moda y entonces todos hacen lo mismo. Pues, cada juez tendrá que hacer la determinación, pero no podemos... Aquí lo que yo siempre escucho es que no podemos echar la culpa siempre de que es que los tribunales están fallando y que por eso hay tantos habeas corpus, porque el habeas corpus es un recurso que es un derecho constitucional y se da para esas personas que no pudieron pagar fianzas, son personas que no tienen recurso y tienen... Pero respetamos el derecho constitucional, el punto es que como que se abusó de ese derecho en este caso. ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Le cogieron el truquito. Pues mira, yo tengo que decir buenas noches a todos, primero que nada, que yo he estado en situaciones bastante lamentables con clientes que se suscitan unas diferencias irreconciliables. Y como hay un derecho también al habeas corpus, hay otro derecho que es a la representación adecuada. Y si un abogado entiende que el cliente no confía en él y que pase lo que pase, vas a ser responsable y vas a responder ante este cliente y quizás hasta ante el Tribunal Supremo, porque no lo representaste adecuadamente, ¿por qué? Porque no hay confianza, hay diferencias irreconciliables. Pues si eso es un método o una estrategia para salir de libertad por habeas corpus, eso tendrá que ser dirimido en su momento por el Tribunal y el Tribunal tendrá que examinar la prueba que tenga. Pero el hecho de decirlo, o sea, tenemos a siete abogados que yo me atrevo a apostar bien claramente que tenían problemas con representar a esta persona o habían diferencias irreconciliables, por ejemplo. Entonces, licenciado, bastaría con que un acusado diga, no quiero hablar con mi abogado para que ocurra lo mismo, porque entonces el abogado no va a tener comunicación, vienen uno, dos, siete, ocho, y se pasan los seis meses y salen a la calle. Lo que sucede es que con esa premisa, ¿verdad? Que estamos en un espectro, ese es el lado extremo de un espectro, pero podemos ver las distinciones de cómo cada abogado puede justificar la diferencia irreconciliable. En mi caso, yo he tenido situaciones donde yo tengo que pedirle el relevo porque mi cliente, obviamente sin revelarlo aquí, pero se le pide al juez, vamos a cámara, vamos con el fiscal y se pone en posición. Pero esa situación no ocurre... El tribunal habla y el tribunal puede decir, mira... Lo que pasa es que esa circunstancia en seis meses no cae un rayo siete veces en el mismo sitio. Es que no hay forma. Aquí hay seis meses. Aquí tuvo algo coordinado para que esto pudiera y se permitió. Pero lo que también no podemos decir es que, y eso es lo que yo siempre digo, no podemos tomarlo a la ligera de decir, ay, es que la persona salió. Porque qué hacemos con el que pagó la fianza y desde el principio todo el mundo sabe que es culpable. Pero jueza, en este caso, lo importante de Tuntun, y voy contigo, Alice, ahora, es que se celebró, el país celebró el arresto de este señor que era el más buscado, el más peligroso. Entonces el hombre en seis meses consiguió siete abogados y está en la calle. O sea, digo, está en el gesto domiciliario, ¿verdad? Pero volvemos, no, no es que... Ahora, cuando... Cuando te traje el arresto domiciliario, correcto, tiene grillete, pero hace una semana tal se cortó el grillete y se fue el otro. Pero cuántas personas, volvemos a lo mismo, pagaron la fianza, son, la gente podría decirlo, que obviamente también tienen sus derechos, pero dirían, esta persona estoy seguro que es un criminal. Y está en la calle porque pagó la fianza, pues estas personas no pagaron. Este individuo, cuando comience el juicio en su fondo, va a estar en las mismas condiciones, va a estar en su casa. Y durante el proceso judicial, ¿el puede volver a cambiar el abogado? ¿Y volver a cambiar el abogado? Si se demuestra y se puede probar... ¿Y volver a cambiar el abogado? Si se puede probar que hay unas diferencias irreconciliables, y claro, está como dice el compañero Cabán, o sea, si el tribunal está consciente de que esto es un patrón y que tiene algún tipo de estrategia, adrede, pues claramente los jueces no lo van a permitir. Pero ahora yo les digo también que también apuesto a que si hubiese sido una estrategia, créanme que se va a ver el juicio, que él va a enfrentar la justicia y no va a cambiar. Y ahí ustedes van a decir, pues mira, si quiere una estrategia, porque él lo que quería era estar en su casa enfrentando el juicio. Y el hecho de que esté fuera no quiere decir que no se le va a hacer el juicio, el juicio va a llegar. Si yo no incorporo a Mayra López-Molero aquí, le da un infarto. Mírenlo allí ahora mismo, miren cómo está. Yo, dame pausar, vengo rápido, Kimberly, y incorporamos a Mayra porque está allí loca por opinar sobre el particular y ella domina este tema a la perfección. Adelante, Kimberly. Así es, pero escuche bien, ciudadano, toma la justicia en sus propias manos, escuche esto. Bueno, yo vine ayer a cinco sitios y ninguno pudo hacerla, pero... Antes de eso suceso, ¿usted buscó ayuda? Sí, y nadie quiere hacer nada. Aquí le decimos que lo llevó a este punto, no se retire, que solo lo verá quien jugando pelota dura, pero además organizaciones médicas le envían carta al presidente de la UPR para solucionar el paro en ciencias médicas y que no se afecte la clase precisamente del país médico en Puerto Rico. Paso contigo, Margarita. Bueno, seguimos con este panel de licenciados, fiscales, ex jueces, y incorporamos a licenciada Mayra López-Mulero. Licenciada, venga para acá. Vamos por ahí, vamos por ahí. A ver qué está pasando. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo estás, Ferdinand? Bien, ¿y tú? Muy bien. Un placer estar aquí. ¿Cómo están, compañero? Saludos. Me gustaría tu opinión sobre este tema. Bueno, lo primero que hay que establecer aquí es que hay en Puerto Rico una garantía constitucional de que una persona no puede estar sumariado más de seis meses esperando un juicio. Y quien tiene que tener prisa es precisamente el Ministerio Público. Y se espera que cuando se erradica un caso es porque está maduro. Y, evidentemente, seis meses debe ser suficiente para llegar a la etapa del juicio. Yo no creo que esto sea una fórmula matemática. Aquí hay que evaluar cada caso en sí mismo. Y si una persona, en el caso de siete abogados, pues mira, hay que mirar si en efecto se trata de abogados de oficio. En ocasiones, ahí pasa muchísimo, hay unas listas. Te designan un abogado que no tiene ni la más remota idea de cómo se lleva un proceso criminal. Pues esa persona decir, mira, yo soy notario, yo no soy abogado penalista. Buen ejemplo, sí. Un ejemplo. Sí, sí. Y así sucesivamente. Pero no podemos categorizar y generalizar. Todos los casos tienen unas particularidades. Y los jueces son perfectamente capacitados para poder determinar si en efecto la razón para que esa persona o ese abogado sea relevado de la representación legal tiene fundamento jurídico. Ok, yo te pregunto. Tú dices que el que tiene que tener prisa, el que lleva el control, es el Ministerio Público. Bueno. Son los fiscales. Claro. El peso de la prueba y ser diligente depende mucho del momento en que se radica el caso. En Puerto Rico se ha dado una tendencia de que primero te acusan, después te linchan y después investigan. Y evidentemente, si tú estás inmediatamente erradicando un caso para complacer la opinión pública, pues evidentemente si tú no has terminado la investigación porque te falta el protocolo de autopsia, te falta la prueba científica, pues no vas a poder procesar en el juicio antes de seis meses. Vamos a ver esta estadística y me gustaría la opinión de ustedes sobre esta estadística que vamos a presentar. Mayra, dame un poco para presentar esta oportunidad. Las estadísticas de las solicitudes de avias corpus que se han dado en este año. Tampoco no la tenga producción. Ya tenemos. Ha habido en este año, en el 2023, 100 solicitudes de avias corpus. 105. 105, va a ser exacto. Y la jefa de fiscales dijo que se han autorizado 63. Autorizado no, o sea, se han realizado 63 porque no se logró cumplir. Eso es mucho, poco. Eso es totalmente irrelevante. Irrelevante. Aquí de lo que se trata es que, no sé, esto no es un asunto automático. Evidentemente los casos hay que mirarlos cada cual en particular. De acuerdo. Es único en sí mismo. Y mire, el derecho constitucional, la garantía de la detención preventiva, dice que tú no puedes estar privado de tu libertad de inesperado juicio más de seis meses. Y si no se logró ese propósito, se toman unas medidas para que la persona... Y yo tengo que añadir, en el caso, quizás aclarando un poquito más, en el caso de Tuntún, incluso para febrero de este año, que eso es un detalle bien importante, él tenía abogado privado y el abogado privado que tenía fue descalificado por el juez en ese caso. ¿Por qué? Porque Fiscalía levantó el conflicto ético con uno de los testigos. Así que, ¿de qué estamos hablando? Fiscalía, pues... Pero pasó un tiempo. Y entonces, si hablamos incluso de la estadística también, obviamente durante los años ha ido bajando, porque es que tenemos que ver todo también en términos del sistema, como dijo Bayra. Aquí hay muchas, muchas vertientes. Puede ser que Corrección no trajo al confinado ese día, y se quedó esperando Fiscalía, se quedó esperando Defensa, el juez no lo trajo. Lo que pasa es que los ciudadanos, nosotros, los que pagamos contribuciones, esperamos que el sistema funcione adecuadamente, que Corrección lleve a la gente. O sea, no podemos estar con esta historia, Eni. Mira, tú fuiste fiscal, y yo no radicaba un caso prematuralmente. Pero es que este caso, ese no es este caso. No, no, no. Y el Departamento de Justicia hace una conferencia de prensa, dice, he sacado al criminal más peligroso de la faz de la tierra, y entonces todos, y duermen en Pajoy. Enis, tienes toda la razón, pero en ocasiones, lo que hacen es para las gradas, para darle la esperanza al país, de que hemos sido muy diligentes, lo tenemos apertado, ahora lo vamos a lichar. Y esa no es la realidad. Eni, Eni, déjame escuchar a Eni Cabán. Yo sinceramente entiendo que no es cuestión ética aquí de los fiscales. Si bien es cierto de que los fiscales tienen que presentar los casos cuando estén listos, no hay una data o no hay información de que los casos se estén suspendiendo porque no está preparado el fiscal, que tiene una obligación ética de erradicar el caso cuando esté listo. Sí, pero pasa, pasa. Bueno, puede pasar, pero no para que se cree un problema, no para que se genere un problema. Y el problema no solamente es los que salen a la calle para Bias Corpus, es los testigos que dejaron su familia, dejaron su trabajo, dejaron su responsabilidad para estar allí seis meses y no ver el juicio empezar. Las garantías constitucionales operan a favor de los acusados. Evidentemente el proceso puede estar sujeto a un sinnúmero de circunstancias que son diversas. Y no podemos penalizar a la judicatura porque aplique conforme a la constitucional un derecho. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? Es la siguiente. Tú dices que el hecho de que los acusados salgan a la calle porque no se les celebró el juicio en seis meses es irrelevante. Yo te pregunto, para las víctimas, para sus padres, hijos, esposos, para los testigos que están allá afuera y ese delincuente va a salir a la calle a buscar esos testigos. No, 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 el delincuente no va a salir a la calle a nada. El delincuente va a estar... Pero es irrelevante para ellos. Es irrelevante en el contexto de que aquí no podemos estar diciendo y generalizando que toda la gente que no ha sido procesado dentro de los seis meses va a ir a la calle a delinquir. Hay distintas garantías de comparecencia. Y cuando un juez determina que se ha cumplido con las disposiciones necesarias para el habeas corpus, la persona tiene grillete, tienes que estar supervisado, estás en un lockdown, tienes un tercer custodio. Por favor. Pero entonces, por un caso, no podemos cambiar el sistema. Gracias a Dios que tenemos esta constitución. Ernie, tú coincides con tu compañero, Vázlo Carlos, que situaciones como este, hablo en plural, no ocurren en la esfera federal. Sí, 100%. El control de sala de los jueces federales es evidente. No se puede comparar. Lo que se ve no se pregunta. Es que no puede que el salario federal está... Vamos a darle que contestar. ...procesal. Es una cuestión de control procesal. Aquí no puede venir donde un juez con la misma excusa que provocó la suspensión anterior. Traerla al próximo señalamiento nuevamente y reciclarla en mi mano. Déjame permitirle a Ernie que conteste. Son dos cosas distintas, por favor. Por favor, estamos hablando de un sistema de los federículos cocoroco donde no hay derecho a la fianza. Es control de sala. ¿Entiendes? El tiempo cerebral en el juicio es control de sala. No, no. Eso no es control de sala. Bueno, lo que pasa es que, en honor a la verdad, lo que planteaba vos, Vález... Déjame hacer una corta pausa y regreso, porque tengo que pasar... El tiempo nos traiciona, pero ¿cree que los tribunales tienen suficientes recursos para atender casos en seis meses? Usted votó en la encuesta, claro, y el 32% opinó que sí, mientras un 68% opinó que no. Jugando pelota dura, continúa al regreso. Discutimos hasta cuando la justicia continuará insípida en Puerto Rico. Al regreso le presentamos un caso espeluznante donde nuevamente el sistema llegó tarde. Usted no se retire, que esto está aquí bien bueno. Puerto Rico brillará en Singapur con el equipo nacional First Global Challenge, quienes van en busca de galardonarse con medalla de oro. Cinco miembros oficiales del equipo nacional de robótica de Puerto Rico que competirán en unas olimpiadas de robótica en Singapur este año. Estos jóvenes amantes a la robótica, el año pasado salieron victoriosos con la medalla de bronce. Este año necesitan el apoyo de todos nosotros para lograr alcanzar la medalla de oro. Este año específicamente se trata de la energía limpia, el hidrógeno, y en Puerto Rico con tanto potencial que tiene para tener una energía limpia y más romable para salvar el ambiente. Es un proceso más o menos complicado porque primero buscamos inspiración de, por ejemplo, otros equipos y después, basado en esos videos, podemos después unir los diseños para hacer el diseño que tuve aquí ahora mismo. Estamos construyendo, pensando, programando también, es todo una colección de todos nuestros trabajos para hacer lo que tenemos ahora mismo. En hora buena, son muestras de que los buenos somos más.